Desde que tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí Voy a pedir un gran favor, que no me niegues tu perdón Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar Yo sé que mucho te pedí, siendo tu amor todo de mí Creo que voy a enloquecer, si no te vuelvo pronto a ver Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos Flevencia yo te pido, quiero que estés siempre conmigo Olvida todo por favor, y no me guardes más rencor Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad Y dame, 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 dame felicidad, que sólo tú me puedes dar